Aunque es protagonista de un hito en la historia de Venezuela como república, Juan Guaidó no ha conseguido en el curso de las ocho semanas que lleva como presidente interino minar el respaldo militar de Nicolás Maduro y así sacarlo del poder. 50 países lo reconocen como el mandatario real de Venezuela. Con 35 años, el ingeniero industrial y jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aclamado por multitudes el pasado 23 de enero, se proclamó presidente interino de su país. Esta Asamblea Nacional como único poder legítimo electo por los venezolanos asoma la representación del pueblo. En total han sido 1.440 horas en las que Guaidó asumió un solo objetivo. ¡Libertad, libertad, libertad! Liderar una transición hacia la democracia, alegando que el segundo mandato de Maduro es resultado de elecciones fraudulentas. Nicolás, no se gana con votos, se gana con votos, no se roban y por eso no eres legítimo, así te disfraces como te disfraces. Y aunque dos meses parece poco tiempo, para Venezuela ha sido periodo suficiente para vivir un sinnúmero de procesos. Dos presidentes defendiendo su legitimidad. Que ellos hagan su juego de burla, que aquí hay justicia y aquí hay ley. ¡Aquí está la respuesta del pueblo! ¡Aquí estamos! Agudización del desabastecimiento de alimentos y bienes de primera necesidad. Encabezar la agenda internacional como territorio por el que países y organismos abogan por elecciones libres y ayuda humanitaria. El presidente encargado de Venezuela les está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación al gobierno de transición y elecciones libres. Escenario de presiones diplomáticas, afectado por las que han sido tildadas como tácticas de amedrentamiento. 60 días en los que aún con acciones categóricas y un eco mundial sin precedentes, Guaidó no ha logrado atestar un golpe contundente al recurso del que Maduro sigue aferrado, el respaldo militar. ¡Gracias! ¡Gracias!